hola hola mis hermosas bienvenidas otro día más a este su canal espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien y que estén teniendo una linda tarde noche mañana en el momento en el que ustedes me estén viendo y que su día sea maravillosamente espectacular si son nuevas por aquí y no me conocen me presento mi nombre es Miriam y espero que les guste este canal y que formen parte de él es muy fácil solamente tienen que suscribirse dando clic al botoncito rojo de aquí abajo y listo ya forman parte de esta familia y no olviden apretar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un vídeo youtube se los notifique y no se pierda ninguno ninguno de mis vídeos pues el día de hoy les traigo un tag porque fui nominada por mi amiga Jennifer Heidi vayan a ver su canal si es que no la conocen aún es una persona muy muy linda y pues ella me nomino para hacer este tag de qué haría yo si perdiera todo mi maquillaje si quieren saber qué es lo que haría continúen viendo el videíto bueno mis hermosas lo que haría yo es que estaría muy triste y muy enojada porque pues yo creo que para todas es un súper sacrificio comprarnos nuestras cositas como para que se nos pierda así de la nada pero pues es algo que se recupera gracias a dios y pues no hay que espantarnos pues a mí nunca me ha pasado que se me haya perdido mi maquillaje pero si se me llegara a perder lo que yo compraría nuevamente sería mi baby skin care que es algo que me fascina es un primer para cerrar poros porque mi piel este tiene muchos como puntitos con mollitos y este es espectacular para eso este se los recomiendo súper 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 recomendado mi baby skin care es súper bueno también me compraría mi delineador de heble que me ha funcionado bastante bien para mi ceja y para mi delineado es algo muy muy necesario y que sale muy bueno y es económico también lo que volvería a comprar son mis correctores de proconcil que me encantan son muy buenos y los de visu pues también salen muy buenos pero mis consentidos son los de proconcil y pues también son bastante económicos y pues son muy buenos también la base de maquillaje que me encanta es la de profusion es mi favorita esta me la volvería a comprar y es muy económica también tengo otras pero pues la que más me gusta es la de profusion y se las recomiendo porque sale muy buena y es muy económica y pues no se siente pesada y además cubre bien las imperfecciones también volvería a comprar mi polvo de sanille que sella muy bien el maquillaje y el corrector pues de sombras tengo muchas paletas de sombras pero como que ninguna me han encantado así que diga super guau pero pues estas son las primeras que compre cuando estaba estudiando son las primeritas y no tiene ninguna marca pero me fascinaron y pues tiene bastante con bastantes colores super padre le voy a estar haciendo swash a tres colorcitos y trae sombras mate y sombras este con shimmer ven osea que estas son mis favoritas y pues si viera nuevamente unas como estas las compraría también volvería a comprar mi delineador de heble que es en forma de gatito esta super lindo y pues la punta es así a mi me gustan mas estas puntas porque siento que son mas precisas y el delineado queda super padre y con esto siento que no me cuesta tanto trabajo hacer mi delineado de gatito también volvería a comprar mi máscara para pestañas de esta max, 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 máxima extensión son muy económicas están como en 25 pesos pero funcionan super super bien de hecho ahorita la traigo puesta y me gusta como deja las pestañas siento que si las alarga y dura un montón un montón este producto y son de muy buena calidad lo único pero que le pondría a esta es el cepillito porque siento que al aplicarlo como esta muy grande pues luego llegamos a manchar aquí o aquí abajo pero son super buenas esas mascaras que son de aguacate de mamey salen excelentes también volvería a comprar mi paletita de rubores esta es un amor de paleta esta super super bien porque trae varios tonos y pigmentan super super padre y están muy bonitos los colores creo que es para varios tipos de piel como podemos ver y con tantito que coloquemos pues ya se nota y me encanta esta paletita de rubores y como ven también son muy económicas y esta ya tiene mucho que la compre y me ha salido super buena también volvería a comprar estos que son brillitos o glitter y pues son para delinear y vienen en esta presentación y tienen este como cepillito y son muy lindos pigmentan muy bien y sirven muy bien para los delineados de los ojos y lo volvería a comprar porque a mi me encanta el brillo en los maquillajes y para las que no tenemos pestañas pues yo compraría estas que me encantan he mostrado en mis maquillajes también algunas muy muy económicas que son chinas y pues salen buenas pero si son principiantes y quieren aprender pues yo les recomendaría estas porque son muy muy flexibles y pues se adaptan bien en tu ojo a la hora de colocarlas y pues eso hace que te cueste menos trabajo colocarlas que porque las chinas las que les he mostrado en otros son estas chicas pues están muy muy duras y se ven muy plastificadas de hecho lo son y pues a la hora de colocarlas están muy muy duras y es por eso que nos cuesta un poco más de trabajo y pues yo les recomendaría estas que no son tan caras pero tampoco son tan baratas pero salen excelentemente buenas y pues también volvería a comprar mi enchinador de pestañas porque mis pestañas están ni muy largas ni muy pequeñas pero no están nada chinas y pues si no me las enchino se ven muy feitas y por último los labiales estos de sandy beauty fueron mis compras favoritas en unas compras que les estuve mostrando en la plaza de los chinos y estos creo que fueron super genial haberme los comprado porque aparte de que están económicas salen super buenos de hecho ahorita traigo uno puesto y huelen muy rico no huelen feo y a la hora de colocarlos pues se aplican muy bien y traen su aplicador así como el normal que vemos siempre y lo que me encantó de estas es la tapita que viene decorada me imagino que en cada temporada sacan una colección y pues no se pegan como pueden ver no se pegan los labios espero que el video de hoy les haya gustado y pues ya saben que es lo que yo volvería a comprar y todos mis productos son económicos pero son muy buenos los tres son los que volvería a comprar y los que más me gustan y pues como a mí me nominaron para hacer este tag yo también voy a estar nominando a mi amiga ladies y más del canal ladies y más también vayan a su canal a conocerla y suscribanse si es que aún no lo han hecho también a mi amiga del canal hey chica bonita también vayan y pasen a visitarla a mi amiga del canal veronica yo que es una hermosa persona muy linda también vayan y conozcan su canal y suscribanse a él también de mi amiga Laura Blue Kids que es súper linda y está muy muy guapa también a mi amiga Perla Queens y mi amiga Lidia Rosas y mi amiga Itali y mi amiga Pau Benitez por aquí en la cajita de información les voy a estar dejando todos sus canales para que vayan y las conozcan y se suscriban si aún no lo han hecho pues a ellas las nomino para hacer este tag y espero que este video les haya gustado y que Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo videito chao